Este capítulo es poquísimo importante, o sea, una única pregunta en final del estilo del adulto. Desde aquí hay que saberse las preguntas que han caído, porque es un capítulo poco rentable y muy enfarragoso y muy difícil de estudiar. Entonces, dos cosas, las preguntas que han caído y nos lo olvidamos hasta el 2 de febrero. ¿Qué tenemos diagnósticos de artritis crónica juvenil o artritis idiopática juvenil? Pues se da en gente joven, menos de 16 años, es una artritis crónica más de 6 semanas y es un diagnóstico por exclusión de otras enfermedades. ¿Qué tenemos que saber de este cuadro? Que la forma sistémica o estilo del niño es seronegativa y el tratamiento es como el estilo del adulto. A INES, si no controlamos corticoides, si no controlamos inmunosupresores. Que la forma poliarticular es factor reumatoide positivo, que suele asociar nodos subcutáneos. Se parece mucho a una artritis reumatoide y el tratamiento es como el de la artritis reumatoide. Y la forma óligo o paucirarticular te vamos a distinguir sobre todo dos subformas. La forma periférica, ANAS positivos, que se asocia a una hiridociclitis crónica y los ANAS son positivos en prácticamente todos los casos. Y la forma axial, HLA 27 positivo, que asocia a una hiritis aguda y es seronegativa. La manifestación menos frecuente de la artritis reumatoide juvenil sistémica es el factor reumatoide positivo. Es seronegativa como el estilo del adulto. Fior elevada, erupción reumatoide, leucocitosis, hepatospermogalia es seronegativa. Factor reumatoide negativo, ANAS negativos. La enfermedad estil del adulto, pues como en el niño, pero en adultos. En varios de 16 años es muy característico, nos tiene que conectar el diagnóstico, como lo preguntaron en el 2003. Un ras cutáneo asalmonado en el tronco y un aumento de la ferritina. Con esto es un paciente con la ferracción articular, con un ras asalmonado y con aumento de ferritina, se asocia a una enfermedad estil del adulto. Y como en el niño es seronegativa. No ANAS y no factor reumatoide. Tratamiento escalonado, antiinflamatorio de los osteoideos. Si no se controla, pues damos corticoides. Y si no controlamos las manifestaciones sistémicas, pues es necesario asociar inmunosopresores. Balón de 35 años, que presenta desde hace un mes fiel en agujas, artracias y artritis y exantema salmonado vespertino. Artritis de pequeñas y grandes saturaciones, hepatomegalia y ferritina elevada. Paciente con afectación articular, exantema salmonado y ferritinemia muy elevada. Enfernal estil del adulto, seronegativa, factor reumatoide negativo, ANAS negativos. Gracias por ver el video.